El último día que pinchamos un móvil fue con otra compañera tuya de profesión. María Pombo es compañera tuya de profesión, podríamos decir. Claro, obvio. Vale. Sí, y amiga. ¿Os lleváis bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo de bien? ¿Os veis de vez en cuando? Muy bien tampoco. No, no, nos lleváis muy bien, te lo juro. Sí, sí, sí. De los 1 al 10, un 9. No, un 9 no creo. Un 9, te lo juro. Un 9. Un 9, te lo prometo. ¿Cuántas veces lo has visto en tu vida en persona? Bastantes. ¿Por ejemplo? 5. No, hombre, no, un poco más. En eventos, en premiers. ¿Pero habéis quedado para algo? Fue a ser desmontados. Quita la pegatina, David, a ver si le duele. No, no hemos quedado nunca. ¿Te ha invitado alguna vez a ir a la misa del gallo con ella? Porque sí, no. Deja el móvil aquí. ¿Te ha cantado alguna vez al oído el himno de España? No, tampoco. Porque si tienes relación de 9 con ella, te lo canta al oído. No sé si me gustaría mucho que me cantasen al oído. Este es el himno de España. Claro, sí. Tú imagínate el himno de España al oído. Nino, nino. Esto se lo cantaba toda la noche el rey Juan Carlos de la Reina Sofía. Toda la noche. Nino. Bueno, perdón. ¿Pero viste lo que pasó? ¿Viste ese programa? Sí, lo vi. Por eso digo que no quiero pinchar nada. Le pinchamos el móvil. La verdad es que ella fue valiente, porque además fue un gesto bonito, que yo no me lo esperaba. En plan de decir, mira lo que quieras, que no hay nada que sea comprometedor ni nada. Yo tampoco tengo nada comprometedor, pero nunca se sabe que pueda haber. Vamos a empezar ya con eso. Bueno, no, luego. En un rato. Al final, al final. Vale. ¿Sabes lo que pasó? Por lo que ella ahora creo que se ha llevado un disgusto. Es que me enteré el otro día, estoy triste yo. Sí. Porque entre todas las fotos que había, había un test de embarazo. Ya. Y la pillaron. Y parece ser que su familia no lo sabía. Que te enteres, que vas a tener un nieto por la resistencia. Ya, es que suena fatal. Fácil. Ya. No, no. O sea, que yo la entiendo. Yo diría que se enteren de otra manera, pero que se enteren por el programa de mierda ese. Bueno. Tienes un enfado. Vale, pero luego igual se puede pinchar a ver qué pasa. Después. En plan ruleta rusa a ver qué sucede. Sí, vale. ¿Quieres sentarte o quieres un rato de entrevista de pie? Pues mira, tengo un problema. ¿De qué tipo? Por la falda. Físico. Yo me quería tirar por la tirolina, pero es que con la falda... Sí. No veas. Se puede. Claro. Pero, perdón, se ha tirado gente con falda por la tirolina, ¿eh? Joder. Apretando mucho muslo. Pero canta por bulerías. Eso hace nada. Demasiado arriesgado. ¿Dónde está, por cierto? ¿Eh? ¿Dónde está la tirolina? ¿La tirolina? Aquí esto, el cable. Este cable. Ya no se puede, ya no... Claro, porque no está la persona... No está el operario de la tirolina. Ah, claro. Pero se ha tirado gente con falda por la tirolina, ¿eh? Con tacones y con... Sí, pero porque aparte, además, quiero decir, si tiras con la tirolina, donde se podrían ver cosas, es si hubiese alguien allí. Pero la gente ni siquiera ve nada. Bueno, si ellos se giran hacia arriba, literalmente todo. No, pero pasa muy rápido, pasa muy rápido. Que no, pero igualmente me ven. Verían como si pasa una gaviota. Dirían, ¿qué ha sido eso? No, no llegaría nada. No se vería nada. Haría el efecto Doppler. Claro, eso es como cuando pasa un taxi. Me da miedo, la verdad. La parte con la carpa, con el pollo, con lo que sea. Pero perdón, pero sentarte... Pero tú quieres hacer la entrevista de pie entero, entera, justo para... Pero es que claro, lo podrías haber pensado... No, no, tenemos que sentarse. Habría que sentarse, al momento hay que sentarse. Pero no tenemos que sentarse. Lo que temes es que de pronto este chaval de aquí meriende, ¿no? De pronto... Este ahí... Y de pronto... Perdón, acércale un micro a este muchacho que quiere decir algo y no sé qué es... Pero ¿por qué dices tú que no, que no? Perdón. Vamos a ver. Acércale. Primero a ella, primero a ella. Porque tú has tiempo de decir que es ciego. No, yo no lo conozco, pero... Creo que te has equivocado. Acercale el micro a él, entonces. Te has equivocado. Vale. Yo que tú no me preocuparía mucho. No, me ves bien. A ver. ¿Por qué? No es por ti, es por mí. Ah, gracias. Gracias. Entonces... Entonces... Confío en ti. Si se me ve algo, me dices, Marta. A ver. Vale, vale, perfecto. Todo bien. Creo que sería más bien por aquí detrás. Vale, vale. Bueno, pero también, perdón, también se puede... Yo creo que... El hecho de estar enfrente no implica nada, si estáis ahí. Bueno. Yo confío en ti. ¿Cómo te llamas? Emilio. Pero tú quieres que Emilio sea como un... Como un avisador, ¿no? Como un... Claro, sí. Si de pronto se ve algo... Que me grite. Vale, vale. Que me diga, basta. Dime la señal que quieres que te mande. Coño, di, coño, coño. 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 ¿Qué haces? Por ejemplo, sí. Para que no haya confusión, ¿eh? Para que no... ¿Cómo te llamaba, perdona? Emilio. Emilio, tienes una labor muy importante. Importantísima, no me falles, Emilio. Por favor. No, no, no te falles. Yo no lo sé, pero hay gente con falda que se ha sentado aquí. Había un montón. No, no, claro. Se cruza pierna y ya está. Hombre, claro. Vale, pues ya está. Pues Marta Díaz, de la Resistencia. Gracias, Emilio. Vale, perfecto. Oye, Emilio, Emilio, hoy tu función es esta, ¿eh? Emilio, esto es lo que... Emilio, esto es lo que dicen. Vi el otro día un estudio, un estudio, como un informe que habían hecho algo así, que habían preguntado a un montón de, sobre todo chicos y chicas jóvenes, en varios países de Europa, que qué querían ser de mayores. No sé si lo has visto esto, que es la hostia. Porque es que hoy igual puedes hacerte una buena labor social. Porque vi que había muchos países en los que ponían lo típico de piloto, bombero, profesora, cosas de este estilo. Y en España lo más votado era influencer. Es verdad, lo vi, lo vi, lo vi. Virgin Santa. O sea, que a tope, pero no podemos ser todos influencers. No, si no, de tal desgracia. Claro, efectivamente, puedes mandar un mensaje a las chavalas y a los chavales de... Ya no cabemos más. Quiero decir, porque también tiene... Porque tiene que haber también ingenieros, ingenieras. Es que eso es verdad, ¿eh? Yo creo que ya somos muchos en la plataforma, por ejemplo. Hay que parar con eso. Sí, en TikTok. Ese, como el contenido no se te viraliza tanto, ¿sabes? Y tan rápido. Hoy en día hay mucha gente que se dedica a redes sociales, mucha gente. Hay que pararlo porque... O sea, está guay, los que ya sois influencers, guay, pero si todo el mundo nos hacemos influencers... No tiene gracia. No podemos ir a comprar comida al supermercado, no hay gasolineras... Porque necesitamos también profesiones que no sean de hacerse fotos. ¿Sabes lo que digo? O sea, que... Entonces... Puedes... ¿Qué decir? A tope con lo que lo hacéis, pero manda un mensaje que paren ya. Además, te viene bien a ti también porque menos competencia. Puedes mandar un mensaje a los chavales de 12 años de... No more influencers. Y diles algo... Esto es un buen matiz. ¿Qué hay así desagradable de ser influencers? ¿Di cosas malas que igual la gente no sabe? Alguna cosa mala yo creo que es el tema del hate. Yo creo. Si tengo que... ¿Sabes? Pero hate... Es que muchos tipos... Yo lo veo de tal manera, o sea... Está el hate de tonto de decir comentario más... ¿En plan? Sin más. Yo qué sé. ¿Eres una no sé qué? Vale. El insulto crudo. Sí. Vale. Y luego ya, pues que se metan con algo que a ti a lo mejor te duele o algo, eso ya molesta un poco más. Pero yo esa etapa, la verdad que ya la pasé. Pues Dí, Dí, ve por ahí. Dí, chavales, que luego te insultan, que te llaman calvo. Ve por ahí, ve por ahí. Ah, y luego te voy a pedir otro mensaje más y luego ya paramos con los mensajes. Vale. Es que tengo uno más importante que este todavía. Vale. Vale, primero el mensaje a los chavales de que no se metan ni... ¿En cuál? A esa cámara, a la cámara de influencers. Chicos, suficientes. Somos demasiados. No necesitamos más. Si queréis, vale. Y Dí, y Dí, y Dí, y hace cosas, pero no solo de influencers. La profesión encima... Te insulta. Tiene su... Efectivamente, tiene su lado negativo. Y te llaman calvo. No, eso no. Calvo, calvo, te llaman calvo. Que no, que... ¿Cómo te voy a llamar calvo? Vale, perdón, perdón. Que no. Así que hay otras muchísimas profesiones súper divertidas, súper guays, pero ya somos muchos. Gracias. Perfecto. Muy importante. Y el otro mensaje, este es muy importante. Este socialmente es muy importante. Paremos con esto. Pero, ¿puedes lanzar otro más importante todavía? Que es decirle que pare ya con esto a Iker Casillas. ¿Lo podrías...? Por favor. Le has visto, ¿no? Pero yo eso no se lo voy a decir, se lo dices tú si quieres. ¿Y qué? La cámara la tienes ahí, David. O ahí, no sé, yo no sé. Tú le has visto, ¿no? En TikTok a Iker. Sí. Pero cada uno hace lo que quiere. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Sí, es verdad que me gusta. Sí, a qué sé, pues ya está. O sea, por un lado me gusta verle, pero creo que está sufriendo, ¿eh? Creo. ¿Te le ves sufriendo? Creo que podría ser que sea señal de algo, ¿eh? Yo estoy secuestrado. Iker, Iker, si te estás divirtiendo con los bailes y los sketches y los challenges, a tope con ello, no. Que nada te detenga en este sueño. Si algo hay de fondo que te está incomodando, que te hace doler, que te hace que tu corazoncito se resquebraje, aquí tienes un amigo, aquí tienes un sitio, podemos hablar. Cuando quieras puedes venir. ¿Puedo hacer una foto contigo para post? ¡Hala, corre, corre! Y ya te despido de la foto. ¿Qué? Vale. ¡Corre, corre, haz el selfie! A ver, pero... ¿Pero a selfie, no? No lo sé. ¿Pero no va a venir aquí un fotógrafo con una cámara? Te la tiramos nosotros. ¿Quieres que te la haga Gleason? Venga, sí, porfa. Venga, va. Vale. Vale, pero sentado. Pero que va a parecer una comunión esto, Marta. Tampoco podemos escuchar aquí. Que ya verás qué post más bonito. Vale. Pero yo en plan como de comunión, yo así. Vale. Yo así. Pero acércate un poco más, está muy lejos. No, no, pero porque le estoy pillando a él también. Pero no quiero que salga él. No, no quiero que salga él. Queda guapo así de fondo. Venga, vale. Volaría dar en una caja de bombones. No sé cómo ponerme. ¿Qué tal la foto? Gracias. ¿Está bien? Marta, esta foto es increíble. ¿Se ve aquí? ¿Se ve aquí? ¿Se ve aquí?